La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas informa que el 28 de septiembre los ciudadanos calicienses que elaboran al servicio del gobierno en la entidad celebran el Día del Servidor Público, motivo por el que las 135 recaudadoras estatales permanecerán cerradas. El Día del Servidor Público conmemora a todas aquellas personas que brindan su fuerza de trabajo a labores contratadas por el Estado de una nación o el gobierno de una región. A esta fuerza de trabajo se le conoce como Servidor Público. El día surgió en 1978 gracias a la adopción de ciertos convenios por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Constituye una celebración importante porque marca el reconocimiento de los empleados del Estado como trabajadores con derecho a negociación colectiva. Este día tiene carácter de celebración internacional por lo que es celebrado en varios países de Latinoamérica y del mundo.